¡Eco negocios! ¡Eco negocios, Martín! ¡Eco negocios otra vez! ¡Qué movidito arrancó! Y hoy sí, ya estamos, ya estamos, septiembre, ya es casi primavera, ya estamos, como diría Crónica, ¿no? Los pajaritos, las plazas... Buenas energías se sienten ya, ¿no? Sí, sí, si no estamos felices más, imaginate, ya estamos en camisas, remeras, ya palpitamos lo que sería el verano, ¿no? Ya dentro de poco Crónica va a empezar a decir, faltan tantos días para el verano, ¿no? Y sí, ya hace un poquito de calorcito. Exactamente, ¿y cómo arrancamos hoy, Martín? Y hoy arrancamos con todo, con un amigo ya de la casa, con Manuel Petrakowski. Exactamente, sí, el titular de TBS en Argentina, la semana pasada te cantó sus comienzos, te contó cómo arrancó, cómo se fue creciendo en el mundo. Qué historia, la historia que contó, tremendo, cómo fue conociendo a la gente, todo, ¿eh? Con lujo de detalles, ¿se acordás? Absolutamente de todo. Y ahora, y ahora, lo que te va a contar en esta segunda parte, ¿sabés lo que es? Primero va a seguir hablando un poquito de sus marcas, de las nuevas marcas que trajo de afuera, de cómo se metió en el mundo del fútbol, cómo tuvo ese ojo para ser campeón en el mundo del fútbol, una marca que no son las grandes multinacionales. Sí, y también cómo reautizan a su marca. Exactamente, y aparte, y aparte, cómo nace el proyecto de las mascotas, para ser socio a tu mascota, a tu perro o a tu gato. Pero basta, me parece, Martín, cambio de cámara y te digo, ¿arrancamos? Sí, mejor que hable él, ¿no? Arranquemos, dale, siga Mario, el programa es suyo. Y en el año 98 me pasa, no algo similar, pero voy a esta exposición de deportes en Múnich, y un amigo mío que vive en Barcelona, es muy amigo de los dueños de una marca española que es muy chistosa, porque el nombre es Luambi, es Luis Antonio y Vicente. Mirá, el nombre es Luambi y Vicente. Son tres hermanos y son los dueños de Luambi, que una marca española como... ¿Cómo sería acá, por ejemplo? Como te ves, ¿eh? Como te ves, una marca, si bien te ves en francesa, pero está en el medio de... En España hay tres marcas, tres marcas españolas. Está Joma, está Kelme y está Luambi, digamos de un nivel... Entonces, bueno, la traje en el año 98, me ofrecieron traerla, sin ningún compromiso, si podía hacer algo, hacía, y que ellos por dos o tres años me la daban gratis para ver si... Lo que sirvió de eso, de Luambi, era que había varios argentinos... La marca es valenciana y había varios argentinos jugando en el Valencia y justo en el año 99 y 2000 juegan la final de la Champions, de la Euroleague, no me acuerdo cómo se llamaba... No, ¿qué era la Champions? Lo que es la Champions de ahora, jugó el Valencia en las dos finales con el Real Madrid. Y las dos las perdió, pero jugó muy bien y el técnico era Cooper, jugaba Orteguita, Piojo López... Sí, 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 ahí empezó a tener el apodo Héctor Cooper de... Bueno, bueno, ese mismo, bueno, ese mismo. Morigi, el flaco Morigi, Héctor Cooper, había cinco argentinos y estaba... Uno, a ver, Piojo López, Ortega... ¿Aimar ya no estaba? No, 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 no estaba todavía. No, este Cáceres, el que tuvo el accidente. Cáceres, no, sí, sí, sí. Sí, Cáceres. Sí, ¿cómo fue después? A ver, creo, Luambi fue de... ¿Cómo fuiste que empezaste con TBS y empezaste a tener primero el ojo para el básquet, los deportes acuáticos, pero después saliste campeón con Newell, saliste campeón con Huracán en la Copa Argentina? Contame un poquito de eso antes de meternos de lleno ya en la movida más corta. Entonces, Luambi, tomo algunos equipos acá en la Argentina y realmente yo digo, tengo una marca que he comprado que es de Náutica y traigo Luambi, que es una marca que no existe, ¿por qué no empezar a imponer, que no existe acá en la Argentina, ¿por qué no empezar a imponer TBS en el fútbol o en el deporte, que no sea el deporte motor o el deporte náutico? Y ya tenía llegada al fútbol aparte. Y tenía llegada al fútbol de tantos años y justo me ofrecen la Liga Nacional de Básquetbol. Yo conozco a la gente de la marca Flash, entonces tomamos, eran 16 equipos en la Liga Nacional, tomamos 8 equipos cada uno en el 2001, con la marca TBS y con la marca Flash. Yo tomé a Boca Juniors con la marca TBS, Atenas de Córdoba, Libertades Unchales, Gimnasia de la Plata. Bueno, y ahí la marca la tuve en el 2001 hasta el 2002 en básquet, una temporada en la Liga. Salió campeón Atenas de Córdoba con el retiro de Marcelo Milanesio, que era el jugador top. En ese momento recién Ginóbili estaba arrancando en la NBA. ¿Milanesio, Pichi Campana, todo ese equipo? No, Pichi no estaba todavía. Pichi estaba en Boca Juniors, yo lo vestí en Boca Juniors a Pichi Campana. Ese mismo año Milanesio estaba Herman, Walter Herman, estaba otro que jugaba en Gutiérrez, Leo Gutiérrez, que jugaba en la selección. Mirá vos, ¿no? Qué futuro tenían después ellos, ¿no? Y después, ¿sabés quién? El único que estuvo en la NBA, que yo llegué a vestir, que estuvo un tiempito, en Quilmes de Mar del Plata, el Colorado Volkowiski. Oh, Volkowiski. Volkowiski. Que no me acuerdo en qué club de la NBA estuvo, en qué franquicia, pero sí jugó. En la NBA, pero creo que cuando yo vino a Quilmes de Mar del Plata, no sé si jugaba en Polonia o en Rusia, y después se fue a la NBA o ya estaba en la NBA y después se fue. Bueno, la cuestión es que fue muy bueno, muy exitoso, y un día yo como tenía a Libertad de Sunchales, voy a Rosario, y en Rosario me lo encuentro en plena área peatonal al presidente de Ñusol Bois de Rosario, que yo había vestido con Luanvi a Ñusol Bois de Rosario año 99 hasta el 2001. Entonces me dice, mirá, yo estoy con una, oh, la que hace tanto tiempo y que hace acá, me dice. Nada, le digo, estuve en Sunchales, le digo, vine a ver un cliente mío acá en Rosario y me vuelvo esta tarde en el auto para Buenos Aires. Me dice, che, me dice, te espero por mi oficina en media hora, voy a los bancos y te espero en mi oficina. Estás para tomar un café con él, un café toda la tarde, historias, 20 mil historias. Y bueno, me junté con él, tomamos un café y me dijo, ¿me podés empezar a vestir a partir de dentro de un mes? Me dice, estoy con mucho problema con la marca que tengo. Le digo, mirá, un mes no sé, pero en dos o tres sí. Me dijo, bueno, averiguate y la semana que viene avísame. Y bueno, y ahí largamos TBS en el 2002 con Newell's Old Boys de Rosario, con un éxito bárbaro, campeón en el 2004. Atrás de Newell's agarré Chicago, atrás de Chicago agarré Belgrano de Córdoba. No, antes de Chicago, Belgrano de Córdoba, después Chicago, después Chacarita, después Unión de Santa Fe. Todos ascendieron a primera, los agarro yo y hacen así, parecen un yungo. Y hoy estás con Huracán solamente. Hoy estoy con Huracán y Huracán lo tomamos en el 2014. A los dos meses de tenerlo campeón de la Copa Argentina, a los dos meses y medio ascienden a primera división, a los cinco meses o seis meses salen campeón de la Supercopa, entran todos los años a Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Y un amigo mío, discúlpame, un amigo mío entra a mi oficina y me dice, vos en vez de Terrabatut Santetik la tenés que rebautizar a la marca, trae buena suerte. Y ahí quedó, trae buena suerte. Y no hablaste con Angelice a ver la disputa en vez de que entre Adidas, que entre TBS. No, le hice una propuesta, pero fue en chiste. No, le hice una verdadera propuesta, pero no, la verdad que son clubes para las grandes marcas. ¿Y qué te pareció la primera parte? Es la tercera ya de la nota que le hicimos a Manuel Petrakowski, titular de TBS en Argentina. Pero bueno, se viene la última parte donde te vas a enterar del proyecto de las mascotas. Pero antes, agradecerle a Átomo Desinflamante que nos acompaña y que tiene un consejito para dejarte. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Superalo rápidamente con Átomo Desinflamante. Mirá vos, mirá vos. ¿Vos, Martín? No sé qué onda. Y para el foto del Átomo Desinflamante. Sí, ¿no? Bien al pelo. Pensar que el Átomo Desinflamante, nadie lleva uno en el bolsito. No. Porque todos son duros, nadie se lastima. Pero bien que... Sí, pero ahora yo ya tengo el mío. Cuando llegás al tarrito, te lo vacías, ¿no? Bueno, hombre, le vamos a pedir a los chicos de Átomo Desinflamante que nos manden un poco más para todos. Sí, ahora es muy necesario. Pre-fútbol, post-fútbol, ¿no? Listo. Gracias, Átomo Desinflamante. Y vamos, Manuel, seguí, 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 que queremos escuchar el proyecto de las mascotas, ¿eh? Bueno, contame esto, a ver, lo de las mascotas. A ver, ¿qué es la mascotas cuando me lo presentan? Bueno, y atrás de esto nació... A ver, yo tengo un... Tenés ojo, así que si algo lo propusiste... Tengo ojo y aparte siempre en mi casa en Córdoba, yo viví en casa y tuve mascotas y todo. Y ahora de que mi hija un día cumplió años, decidimos regalarle una Yorkie, una Yorkshire. Y es como que yo soy su... Digamos, su real dueño, el dueño de la mascota soy yo porque me quiere, me ama, es tan dulce, duerme conmigo. O sea, es una dulzura, es un ida y vuelta que yo tengo. Y cada vez veo, cada vez que viajo y cada vez que estoy en cualquier lado, sobre todo acá en Buenos Aires también o en cualquier lado de la Argentina también, pero ni hablar en Europa, en Estados Unidos, donde vos podés entrar con la mascota al shopping, a un restaurante, a un hotel. O sea, que ahí podés entrar a cualquier lado. Claro. Y veo que la mascota cada vez se va humanizando más. Y veo cuando empecé a vestir los clubes de fútbol y cada vez el hincha y el que cada vez es más hincha, dice, hasta mi perro es hincha o hasta mi gato lo hice hincha, de Boca, de River, de Argentino Junior, de Belgrano, de Córdoba. De Huracán. De Huracán, de Newell's. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Crear y patentar un sistema para que los caninos, que sean perro y gato, no otros caninos, o otras mascotas, puedan asociarse a los clubes de fútbol. Mirá. Entonces, y de hecho esta semana estuve con la gente de River Plate, que fue el primer encuentro así con un club, después de tener todo medianamente ya cerrado el patentamiento y todo. y le pareció muy buena la idea y me dijeron que le lleve el negocio cerrado para en el 2020 empezar a, digamos, a hacerlo al negocio. Y consiste en que vos, como titular de la mascota, vas al club del cual vos sos hincha, querés asociar a tu mascota, la asociar, le sacan una foto, le dan el carnet con el nombre del perro, la raza del perro, la edad del perro y el número de socio. Conjuntamente con eso, el carnet común del hincha de fútbol, ¿no? Como el perro, con la foto del perro. Exactamente, como el humano, nada más que con la foto del perro y todo. El club le regala un collar con una medalla, la medalla con el escudo del club y del otro lado se le graba el número de socio. Entonces, la cuota del humano a un precio vale 600 pesos, la de la mascota vale un cuarto, vale 150. O sea, todos los meses el club te cobra la cuota societaria de la mascota. Pero tenés beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Que vos vas a los pet shops y a las veterinarias que están asociadas a los beneficios estos, que no van a ser pocas, te diría casi todas, las de todo el país que van a tener un sticker en la puerta de las veterinarias y van a decir comercio autorizado, van a tener un 20% en lavado, un 20% en medicamento, un 20% en un pañal, en la comida, un 15% en la comida. Lindo, lindo. Lindo. Y después, ¿para qué también sirve la correa con la medalla? Ah, perdón, esto siempre y cuando tengas el carnet del socio y la cuota al día, ¿no es cierto? La cuota al día. Y después también, ¿para qué sirve la medalla? Si se te pierde. Si se te pierde, se te pierde en Callao y Santa Fe. Entonces, ¿vos qué haces? Vos sosín, está en la medalla de Boca Juniors o de Huracán, el número de socio, llaman por teléfono a la administración del club y dicen, mire, yo encontré en Callao y Santa Fe un perro perdido con el número de socio de ustedes, número tal, ahí está el teléfono de la persona que asoció a la mascota, llaman y le dicen, usted perdió o está su perro en Callao y Santa Fe, lo tiene tal persona, llámelo a tal teléfono que está esperando. Ya te digo, más de uno que nos está viendo en este momento, seguro compró la idea, seguro que la compró. Me dijiste que River, vos tenés fe, tu tercer ojo que dice, que el resto de los equipos se van a enganchar. Ni lo dudes, ni lo dudes, ya me están preguntando. Ya hay varios que ya están preguntando, que se enteraron y están preguntando. Pero, rapidito, no solo queda acá, voy a traer helado para mascotas. Ah, bueno. Hablemos, si quieres, en otro programa. Vamos dos temporadas de Conegocios, el año que viene arrancamos la tercera. Mira, ¿te parece que agendamos con Guido, Cristiani, quien está manejando acá, que nos contactó, para que te vengas en la tercera temporada y me cuentes? Primero, ¿cómo evolucionó este el tema de las mascotas? Y contame un poco más de los helados, porque ya, si me contaste lo de los limones, yo de los helados creo que la rompemos acá, la rompemos. Bueno, 30 segundos, es más, te digo 15, porque tus 30 segundos no te creo ya, y eso que te conozco hace poco. El pibe, la piba, el hombre de familia, la mujer de familia en esta cámara, que está abajoneado porque el tema del dólar, el tema de la economía, que se queda sin laburo, que no sabe qué hacer. Un tipo que ha pasado varias y que ha pensado bastante. ¿Qué consejo le das en 30 segundos a esa persona que está muy decaída? Que no caduquen, que no caduquen, que Argentina es cíclico y que si hoy estamos mal, dentro de un año vamos a estar bien, que hay que buscarle la vuelta y hay muchas vetas. Argentina es un país rico para hacer cosas y hay mucho para hacer, mucho para hacer, como yo, a lo largo de mis 50 y pico de años, que parezco menos, pero lo tengo, he hecho y estoy haciendo cosas. Manuel Petrakovski, titular de la marca TVS acá en Argentina, fue un placer verte teniendo. Gracias, gracias por invitarme ya. Por favor. Bueno, ¿qué te pareció? Creo que a Manuel yo le invito a tomar un café y no sé si a comer un asado, porque el tipo tiene una labia. Tiene que comer un asado y tomar un café de las dos. Vino, imaginate si le doy un par de vinos. Arranca o Fernet, como ves, cuando ves. Un crack el tipo. La verdad, un crack, la facilidad que tiene para hablar, la facilidad que tiene, y ese ojo, ese ojo para detectar, obviamente, el negocio, ¿no? Ahora se mete con las mascotas y estoy seguro, estoy seguro que le va a ir bien. Y yo ya estoy con, quiero saber lo nuevo, lo otro, las mascotas, el helado de las mascotas. Exactamente, el helado de las mascotas, ya tenemos la promesa hecha, el año que viene, tercera temporada de Econegocios, va a venir de nuevo al programa para que nos cuentes cómo terminó el proyecto de las mascotas y el de helados para mascotas. Pero ahora, como todo cuento, como todo libro, se termina Econegocios. Siempre hay un final, ¿no, Cris? Exactamente. Así que la semana que viene nos estamos encontrando nuevamente acá, en Ecomedios, nos puedes ver por, obviamente, comedios.com, en redes sociales y antes de despedirme, decirle gracias de nuevo a Marcelo Gastambi de Promote por acompañarnos, que ya está preparando esos consejitos que te prometí, bueno, ya está preparando esas recomendaciones para que en la última etapa del año ya sepas qué regalarle a tus clientes, a tus familiares, a tus amigos o quedar bien con alguien, ¿no? Sí, y qué regalos, ¿no? Qué regalos, ¿no? Nada, nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias, 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 gracias. Chao, un amos. Chao.